Sí, un poco la parte de la tierra nomás se aflojó, pero bueno, teníamos pensado seguir con esta otra mano, así terminaba la mano completa, pero como rompió bastante, entonces decidimos hacer la otra mano hasta completar la mitad de cuadra acá, que eso si Dios quiere mañana, si no hay ningún problema, ya va a estar llena la mitad de cuadra esta. Carlito, bueno, técnicamente, después que habíamos hablado en su momento de 12 metros, 9 metros, ¿cómo quedó? ¿Cuál es técnicamente el metraje y también el espesor que tiene la carpeta? Bueno, el espesor sigue siendo el mismo, 15 en todos lados, pero el ancho va a ser 10 metros acá. Al final hemos consensuado que vamos a hacerle un poquito más, pero vuelvo a repetir, no sé si lo dije acá públicamente, pero las medidas que se rigen internacionalmente son entre 7 y 9 metros, la calle de tercera escala sería primero las avenidas, después las calles secundarias y estas serían las terciarias, las terciarias son de 13. ¿Pero está definido 10 metros más el cordón coneta? No, no, está incluido, los 10 metros está en cualquier, cuando damos el ancho de calzada siempre está incluido el cordón coneta. Lo que pasa que hubo una, ¿cómo te puedo explicar? Había una diferencia de entendimiento, la ordenanza dice que las calles no pueden ser menos de 12 metros, pero la calle incluye la calzada y la vereda, que es lo que ahí los concejales no entendían bien, entonces ya quedó aclarado ese tema. Muy bien, lo importante es que se esté trabajando, por eso digo, el diálogo, la disidencia, se llega a un consenso y lo importante es que la obra se pueda hacer. Sí, 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 ya la estamos haciendo, así que venimos bien, a buen ritmo, a pesar de la lluvia, de todos modos esto ya tendríamos que haberlo terminado el viernes, entre el viernes y el lunes, hoy tendríamos que haber llenado, pero no importa, un día no nos complica la existencia. ¿Cómo es el trabajo del hormigón, por ejemplo, Carlos? ¿Se hace aquí mismo? ¿Se viene de algún lugar? No viene de acá, de la planta que tiene Carmix, acá en la localidad, hasta ahora estamos comprando de ahí, porque estamos por armar, ahora me voy para allá porque estábamos por empezar a hacer las bases para preparar los depósitos de cemento y armar la planta hormigonera. Exactamente, por último, bueno, lo cierto es que esta calle tiene una continuidad de 100 metros, serían 200 metros de asfalto y después viene Cordón Cuneta. Después viene Cordón Cuneta y hay 200 metros más de asfalto en la calle Morelli después de continuación de esto. Ah, se hace después 200 metros más. Sí, probablemente nos vamos a hacer de acá, terminamos las dos cuadras estas, vamos a hacer Morelli y después continuamos con el Cordón Cuneta acá.